Cuenta con más de 11 años de experiencia en operaciones de terminación, servicios de intervenciones a pozos, incluyendo Cool Tubing, E-Line, Sleek Line, Smooth Tubing, U.S. Steel Simulation, Hidraulic Fractin, Acid Fract, y MADS. Así que, ingeniero, las cámaras y los micrófonos son todos suyos. Adelante. Muchísimas gracias, Janet, por tu presentación. Y, bueno, vamos acá a comenzar a compartir la presentación. No sé si me permiten, por favor, permitir compartir la presentación. ¿Me habilitan ahí? Ya, ya te habilito un momento. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias. Bueno, este tema que vamos a conversar hoy, la verdad que lo considero bastante interesante, porque abarca, digamos, los well interventions o las operaciones de intervención en el pozo, abarcan desde incluso en la etapa o en la fase de perforación y van hasta incluso hasta el último ciclo de la vida de un pozo, el cual es el abandono, el taponamiento y el abandono. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación, principalmente a Jan Jorge, que me invitó y me pidió que compartiera esta presentación. Y, bueno, espero que sea de su agrado y que, bueno, podamos interactuar. Bueno, por acá lo que es una pequeña introducción de lo que sería el tema, ¿no? Digamos que en el sector Wood Stream, de la industria petrolera, de petróleo y gas, la intervención es bueno, un papel fundamental en lo que es el incremento de la producción y restauración de la producción, tanto en crecimientos convencionales como no convencionales, ¿no? Siempre, digamos, dependiendo de la operadora o las preces de servicio, sé mucho que hay, digamos, no una confusión, pero sí mucha distintiva en lo que son las unidades que pueden realizar intervenciones y unidades que realizan servicios a pozos y unidades que realizan rehabilitación de pozos o workforce, ¿no? Entonces, vamos a, esta charla está enfocada, digamos, a ese tema, ¿no? El contenido, bueno, aquí lo podemos engrosar, ¿no? Que sería cómo las operaciones de intervención de pozos encajan en la industria del petróleo y gas, cómo las operaciones de Wood Intervention encajan en el ciclo de vida de un pozo, en el ciclo de vida de un pozo, una pequeña, rápidamente ahí, lo que en el departamento también, el desglose de servicio y mantenimiento de pozos. Y, bueno, para poder entender lo que es la intervención a pozos, hay que estar claro con lo que es la teoría de la barrera de control de presión, lo que actualmente se habla del Well Integrity y el Well Control, y lo que más usamos, pero que últimamente el Well Integrity ha tomado mucho valor. Y, bueno, después tenemos la filosofía de las barreras, porque hay que mantenerlas durante el ciclo de vida de un pozo. Y, bueno, hablaremos también de las barreras de control de presión durante CoreTubing, S-D-Line y Wireline, ¿no? Bueno, por acá podemos comenzar. Acá está una pequeña introducción, que, bueno, muchas gracias, Anes, por presentarme. Y acá comenzamos con lo que sería la presentación, ¿no? Los Well Intervention están dentro de la industria petrolera en el sector Wood Stream, ¿correcto? El Wood Stream se encarga, digamos, que son los que se encargan de identificación del yacimiento, la exploración y elaboración del yacimiento, la preparación del yacimiento y la puesta a producción. Esto es como está dividido la industria petrolera, que está en el Middle Stream y el Down Stream. Hay empresas operadoras nacionales, como pueden ser el Copetrol, Pemex en México, en México, como puede ser el IPF de Argentina, que ellos comprenden todo lo que es la industria petrolera, desde el Wood Stream, desde el desarrollo del yacimiento, desde la identificación, la corporación del ATA, la parte de transporte y almacenamiento, y el Down Stream, que sería el destinado al marketing. Ciertas empresas que solamente se focalizan en un Stream, otras en el Mid Stream y otras en el Down Stream, ¿correcto? Lo que sería corriente arriba, corriente intermedia, corriente aguas abajo, ¿correcto? Entonces, el Wood Intervention está ubicado en un Stream de la industria petrolera. ¿Ok? Por acá. Dentro del Wood Stream, ¿verdad? Tenemos que el Wood Intervention está dentro, o lo que se considera, la fase de producción. Primordialmente, aunque ellos participan en la otra fase del Wood Stream, están principalmente en lo que es la fase de producción. El Wood Stream comienza con lo que digamos la prospectividad geológica, ¿no? Digamos que en esta parte de exploración hay un equipo multidisciplinario que va en búsqueda de esos reservorios, ¿verdad? Y, bueno, aquí hay geomecánicos, geólogos, ingenieros de reservorios, múltiples. ¿Por qué? Porque aquí vamos a buscar la imagen sísmica y la perforación en este caso será exploratoria. Esta es la primera fase de lo que es el sector Wood Stream, ¿verdad? Después vamos a nosotros lo que es la perforación. Después que nosotros definimos eso, vamos a la fase de perforación y de desarrollo, ¿ok? Ahí se da cómo es la planificación de desarrollo del campo, la parte de ingeniería y de construcción. Y ya las perforaciones acá pasan de ser de perforaciones exploratorias, pasan a ser perforaciones de desarrollo, ¿no? En búsqueda de incrementar la producción, no solamente de conocer lo que serían las hierrovillas, ¿verdad? Sino, y dónde está el reservorio, sino ya en la parte buscando en área comercial, la vista comercial de la industria. Y aquí al final, en esta rama, después que nosotros comentamos la fase exploratoria y la parte de perforación, después de esos pozos tan perforados ya, ellos van a requerir, primeramente, una fase de completamiento. Los completamientos varían mucho, dependiendo, como ustedes, los que tienen más experiencia, buena experiencia, saben que varía dependiendo si es un pozo de gas, un pozo de crudo, múltiples factores, si hay producción de arena, si hay producción de migración de fino, va a depender de múltiples factores, pero todos los pozos necesitan completarse, ¿verdad? Y después va a haber dentro de la fase de producción, una fase de producción donde el pozo está operativo, no tiene, no presenta ningún tipo de problema y él puede estar produciendo, pero de tanto en tanto, durante su vida útil, los pozos radioútiles van a depender de muchos factores, pero durante su vida útil, es verdad que hay muchos operaciones de intervención en el pozo y work-over. Aquí lo ven y los vamos a estar separando porque no se refieren a lo mismo. Y es la base de esta presentación, ¿ok? En el departamento, el well intervention está en el departamento de servicio y mantenimiento de pozos, ¿verdad? Por eso muchas veces se le dice, bueno, voy a intervenir un pozo, ¿ok? Con equipo de work-over. Y no está mal dicho, por supuesto que no, porque todo esto está dentro de lo que sería el departamento de servicio de pozos. Pero si ven acá, nosotros tenemos mantenimiento de rutina que puede ser las pruebas de pozos, donde está el well testing y se pone a hacer flow back. Y si ven esta línea, en las intervenciones está lo que es el wire line y el link line, ¿ok? Porque en lo que es el rutinario, hay muchas pruebas de pozos, que sería el well testing, pruebas de pozos, que se hacen conjuntamente con lo que puede hacer un equipo de flow back y un equipo de slick line. Entonces, acá, esta parte está, ¿no? Pero, como vemos, las intervenciones a pozos están dadas por los equipos de wire line, por tubing, el snubbing, ¿ok? Y que también en su versión de patronal work-over, ¿ok? Y dentro de las intervenciones también se encuentra lo que es el, y la fase de completamiento, lo que sería el well stimulation. Estamos hablando de los fracturamientos, subversiones, y las estimulaciones matriciales, ¿no? Que son por debajo de la expresión de fractura de la roca. También está otro, en ese mismo departamento, está lo que sería el servicio a los cabezales de árbol de Navidad, o arbolitos, dependiendo cómo le dicen, en el trimestre, en inglés, ¿correcto? Entonces, este departamento también está acá. Y por acá está work-over. Ahorita vamos a ver por qué work-over está separado de work-tubing, de snubbing, y de wire line, y como tal, y por qué en work-over tenemos reparaciones y recompletados. Y están las operaciones de emergencia de pozos, que están el well control, que significa, bueno, matar el pozo. Y están los well capping. Well capping es simplemente recuperar, que esos ya son cuando ha ocurrido tragedia, y se pierde el cabezal del pozo. Y hay que hacer un cabezal en vivo con compresión en superficie, ¿no? Que es una operación de emergencia, ¿no? Sería el well control y está algo más complejo que el de haciendo el well capping, ¿ok? Dentro, también me gustaría colocar dónde va, dentro del ciclo de vida de un pozo, donde va el well intervention, ¿no? Este ciclo de vida de pozo, lo planteó con ocofiles de 2015, donde ellos decían que normalmente un pozo, esto es un pozo no convencional, ¿no? Que requiere fracturamiento hidráulico, ¿ok? Que dicen que más o menos un pozo, en su planificación, construcción, digamos, su preparación, tarda 18 meses, ¿no? Lo que la perforación puede tardar de dos a tres semanas. Esto varía mucho si es off-shore, si es on-shore. Esto, digamos, fue un caso específico que yo grabaron en los pozos no convencionales de Estados Unidos, ¿no? Pero esto aplica para todos. Digamos que el pozo tiene un ciclo de vida que es su planificación, su perforación, su completamiento, porque puede ser un completamiento si vamos a aplicar fracturamiento hidráulico, quiere decir que este pozo no produce convencionalmente, sino necesita más gas. Acuérdense que esta es una etapa muy costosa y que solamente apega a pozos que son que son yacimientos, digamos, como gas apretado, chel, que son las lutitas, entonces que requieren una fase más. Pero eso no quiere decir que yo no puedo convertir un pozo a flujo natural y no fracturarlo, porque los pozos convencionales se pueden ir también en una fase completamente de un pozo natural puede ser dos, tres días, cuatro días, ¿ok? y, bueno, después que el pozo está completado... This meeting is being recorded. Block and Perth, el Block and Perth es netamente hecho por las unidades de intervenciones a pozos, ¿ok? Entonces, claro, hay varios tipos de fracturamiento, están los multietapas, están los Block and Perth, y otros varios que están ahí, pero digamos que puede variar de nombre, pero en sí, este es un, digamos, un mapa de cómo podría ser un pozo en su vida, en su ciclo de vida. Y lo que es importante aquí es que durante la perforación, durante su completamiento, durante la producción, durante el abandono, en todas estas etapas hay que cuidar la filosofía de la barrera de control de presión. Siempre el pozo debe tener un control de presión en superficie, ¿ok? Ok, entonces, aquí vamos a conversar de lo que son estas dos entidades, que es la IADC y la IWC. Estos son, IADC son americanos, IWC, que son los europeos. Los europeos se han tratado de marcar más lo que es el Well Intervention, ¿verdad? Han definido, han hecho cursos específicos para Well Intervention, y IADC, bueno, ha comenzado también a hacerlo, pero todavía no tan claro como lo han hecho IWC. Estas son entidades que se encargan de controlar los procedimientos y los estándares para las operaciones de intervención a pozo. Entonces, aquí vamos a ver, digamos, esta charla está basada principalmente en esto, en diferenciar lo que son las intervenciones de un work cover o recondicionamiento de pozo, ¿verdad? Porque, ¿qué decimos que una intervención es un servicio a pozo? Un work cover también es un servicio a pozo, pero la diferencia entre ellos es que se realiza con un pozo vivo. Un pozo vivo significa que el pozo está fluyendo y cuando el pozo fluye tiene presión en superficie. Al contrario, cuando nosotros hacemos rehabilitación de pozo o work cover, con unidades de rehabilitación, ¿verdad? Con talagros o equipos de rehabilitación, lo hacemos en pozos muertos. Un pozo muerto es un pozo que está controlado, es decir, que no tiene presión en superficie. Para nosotros revisar cualquier trabajo de rehabilitación de pozo, nosotros necesitamos controlar el pozo, matarlo y que su presión en superficie sea cero antes de hacer una actividad de recondicionamiento diferente a una intervención porque en las intervenciones nunca matamos el pozo a menos que la actividad per se sea matar el pozo o controlar el pozo. De resto, una estimulación, una limpieza, una inducción, cualquiera de estos servicios siempre va a ser un pozo. Luis, se te quedó muteado. Gracias. Bueno, se le fue en un momento el internet al ingeniero, démosle unos minuticos, pues esto es en vivo, son problemas técnicos que siempre tenemos, así que ya en un momento continuamos con el tema súper interesante. Adelante, ingeniero. Disculpenme, segundo, el interprener te sabe que esta cosa es buena que te pasa. Son problemas técnicos que nos pasan. Prosigan, por favor, con la conferencia. Ok. Bueno, no sé si dónde habrá quedado. Vamos por acá. Disculpen. ¿Me escuchan bien, ¿correcto? Sí, sí, señor. Sí, la escuchamos. Ok. Bueno, entonces, verán, siendo que las intervenciones hay ciertos puntos que diferencian uno de otro, como puede ser, por ejemplo, que siempre se requiere matar al pozo cuando realizamos un walk-over, lo que puede generar daño a una formación si los fluidos de control no son calculados correctamente. Recuerden que los fluidos de comportamiento son libres de sólido, ¿no? Y también son muy diferentes a lo que sea un fluido de perforación pero lo que sí es cierto es que durante las intervenciones a menos que la operación que vamos a hacer sea de concluir al pozo, nunca se vuelve a fluido de control. Al contrario, todas estas actividades se tratan de realizar con pozo vivo, que el pozo fluya sin matarlo. y la otra actividad y la otra diferencia clave para diferenciar una intervención de una rehabilitación es que no se requiere remover el árbol de Navidad. Cuando uno realiza actividades de cultivo, de waterland, de glitland, siempre trabajamos con el árbol de Navidad en el sitio, ¿no? Entonces, eso garantiza que el pozo va a estar en producción inmediatamente después de que se realiza la actividad. no quiere decir que en WorkCover no haya forma de hacerlo, pero de esta manera no, cambiar fluido es mucho más fácil de traer el pozo a producción. Y bueno, después está en lo que es la computación de pozo, ya eso es. Ok. Para las personas que tengan menos experiencia, tampoco aquí vamos a hacer un programa detallado de operaciones, pero si algo, digamos, para terminar de definir lo que serían las intervenciones de pozo, aquí hablamos, en la parte anterior decimos de matar el pozo. Matar el pozo significa que nosotros vamos a cambiar ese fluido de formación que se encuentra en el completamiento y lo vamos a cambiar por un fluido de completamiento que balancee la formación. Es decir, que el objetivo de matar el pozo es simplemente que nuestras presiones en superficie sean cero. que es el principal motivo. Y bueno, aquí está digamos un desglose donde vamos a ver por qué se diferencia este es un procedimiento para sacar SAP de completamiento con un digamos con un equipo de WorkCover, ¿no? Entonces, a grandes rangos, tampoco aquí, esto no es un procedimiento operacional detallado, pero sí palabras claves y puntos claves que vamos a ver para diferenciar, ¿no? Entonces, lo primero que te dicen en un programa de WorkCover es de presionar la SAP y después te dicen matar el pozo. Ya, por ejemplo, con el método de Wolverine, ¿no? Que es bombeando de superficie. Entonces, ya aquí estamos viendo una diferencia. Un programa de ColdTubing, un programa de Legland, de Well Intervention, como tal, nunca se mata el pozo al menos que se requiera. Después, hablo de una válvula de circulación, ya, una válvula de circulación normalmente es una nosotros decimos una camisa de circulación. Si no es posible abrir la camisa de circulación o no hay camisa de circulación por X motivo, se puede punchar o variar o cañonear, como lo digan en su país respectivamente, o perforar la tubería de producción porque lo que se interesa es conectar el espacio anular con el espacio de la tubería internamente. Entonces, esto es lo que va a generar que nosotros podamos, nosotros podamos realizar una circulación en reversa o en directa, ¿no? En directa significa que yo voy a circular el pozo por el tubing y voy a retornar por el casing y en reversa es que yo circulo por el anular del tubing casing y retorno por el... Entonces, estas dos actividades nosotros no las hacemos. ¿Para qué buscamos nosotros esto? Es simplemente para que cuando nosotros chequemos el pozo, sepamos si el pozo fluye o no fluye, que es lo que yo le vendría diciendo que son las principales características. Aquí dice, si el pozo fluye y si el pozo no fluye. La palabra clave es acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si el pozo fluye, yo tengo que aumentar, bueno, aquí dice controlar, pero aumentar la velocidad de control y repetir la circulación hasta tanto que hasta tanto yo pueda saber que el pozo no fluye. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pozo no fluye y el pozo no tiene presión de superficie, yo dice voy a una actividad de walkover. Después está esto que significa aquí una válvula de seguridad, surface control, surface actival, esto es una válvula de seguridad que no se utiliza en todos los países, hay ciertos países que se utiliza o en offshore normalmente sí se utiliza y se utiliza mucho en países de guerra como el Medio Oriente que utilizan esta válvula. De todas maneras, esta válvula en otros países la consideran como una válvula de control de presión, ¿no? Entonces, después vamos a hacer lo que es insertar la BPV en el Tuding Hangar, ¿verdad? Ahorita vamos a ver para los que tienen menos experiencia, lo que tampoco es un programa operacional de cómo colocar una BPV, no, sino grandes rasgos para que, acuérdense que la idea es mostrar todos los puntos que diferencian una intervención con una rehabilitación y después que nosotros colocamos una BPV y colocamos este fluido de control, aquí creamos la primera barrera, barrera de control, la número uno y aquí tenemos, podemos decir que tenemos una, aunque muchas operadoras no consideran la subsurpresa como una barrera mecánica de control de presión, pero aquí sí tenemos la tercera que sería la BPV, entonces aquí podemos decir que tenemos, si tenemos estas tres, tenemos tres barreras de control de presión, cuando ya creamos tres barreras de control de presión nosotros podemos remover el crisma 3, a nosotros remover el crisma 3 quiere decir que nosotros estamos en una intervención de pozo y ya nosotros podemos instalar nuestro BOP stack, ¿por qué? porque nosotros creamos tres barreras de control de presión en el caso que la tengamos con una hidráulica que la creamos y vamos a ver que la creamos con un ruido de control y creamos una segunda con una BPV que es una barrera mecánica ¿verdad? que se instala en el tubing hangar y bueno, después de ahí recuperamos la BPV la valve pressure valve instalamos nuestra sarta de running o pooling no sé, dependiendo sobre el tubing hangar y bueno, abrimos para poder debemos abrir la baúla la 2 home tool que es esta que está aquí 2 home valve ¿verdad? y bueno, ya después de ahí hay ciertas operaciones que se circula acondicional y bueno, si el packer es recuperable hay un procedimiento y si el packer es permanente otro procedimiento pero la idea aquí no es ser aquí no nos estamos enfocando en work power sino simplemente para que vean como en este programa operacional nosotros cumplimos con esto que se está hablando aquí atrás ¿ok? estamos hablando de que hay una barrera que yo remuevo el árbol de navidad yo bombeo no bombeo el fluido de control y yo genero dos barreras mecánicas ¿ok? entonces aquí el fluido de control no es una barrera mecánica es una barrera hidráulica ¿ok? entonces bueno aquí básicamente lo que tengan menos experiencia es simplemente remover el trimastríe mover esto de acá ¿verdad? y recuperar esto de acá yo lo voy a quitar porque cuando yo voy a retirar la sarta de completamiento yo necesito remover esto de acá pero yo no puedo remover esto de acá si yo no cumplo con estos dos tres pasos que yo le dije acá porque si por alguna razón yo no cumplo por estos pasos y yo quito esto de aquí aquí puede venirse la presión y después no la voy a poder controlar yo siempre tengo que tener si yo voy a quitar el trimastríe lo sustituyo por una BOP y cuando yo voy a quitar la BOP la sustituyo por por un trimastríe pero siempre tiene que haber un control acá en superficie ¿ok? básicamente esto aquí una descripción de las barbas esto varía mucho dependiendo de la operadora los requerimientos y tal no la idea no es hacer un curso de cabezales de pozo ni de árbol de navidad sino simplemente entender de por qué estamos en una operación de web intervention y una de web core y bueno aquí un para los que no lo hayan visto o en su país no sé si en todos los países habrá estos son diferentes tipos de trimastríe para que no vean que solamente es este modelo sino que bueno se pueden conseguir con este modelo pero básicamente están las mismas válvulas ¿ok? aquí están donde lo estoy poniendo están las mismas válvulas y está la misma línea de producción simplemente que esto tiene una una explicación de por qué es así y por qué manejan cuando hay tantos cortes de pozos de gas que producen con cortes muchas veces de sólido ¿no? entonces está ahí y bueno lo que hemos hablado para los que tienen menos experiencia lo que es una bad pressure valve ¿ok? bad pressure valve o válvulas de retención que se instala en la tube hanger esta es una tipo H one way bad pressure valve y esta es una two way bad pressure valve estas son acuérdense que yo les dije que esta era la segunda barrera de control de presión ¿ok? para hacer una actividad de walkover pero cuando yo voy a hacer una actividad de cortubing snubing o en este waterline yo no necesito correr esto porque más bien yo voy a intentar pasar de ¿volve? por favor les agradezco a todos que tengan los micrófonos apagados excepto el del ingeniero Luis gracias ok y bueno aquí hay un aquí en el tube hanger correcto hay esto es lo que es un despieza del tube hanger y donde está la pressure valve donde se va acá instalada en el tube hanger ¿verdad? también esto tiene un procedimiento operacional hay varios equipos que la pueden colocar hay especialistas que solamente hay operadores que tienen especialistas operadores perdón que tienen especialistas que su trabajo es solamente instalar y desinstalar los los pressure valve y los tube wave check valve ¿no? pero la idea es que se entienda que si yo instalo esto aquí yo estoy en un W W en un work cover ¿ok? esta es mi barrera de control de presión secundaria ¿ok? y esta aquí lo pongo por acá es una barrera mecánica y es secundaria ¿ok? entonces básicamente lo que quería dar claro ahí es que cuando yo utilizo este tipo de herramientas de control de presión es porque yo estoy en una actividad de Wacom pero para entender un poquito más profundo de lo que ahorita se está hablando es que actualmente hay dos temas que son muy importantes que es el sistema de gestión de integridad de pozos y el control de pozos nosotros manejamos mucho lo que es el control de pozos y también pensamos que solamente durante la fase de perforación yo recuerdo que yo hice mi primer world control y siempre era enfocado en en drilling ¿no? en perforación y me hacía muchas preguntas yo tenía muy poca experiencia en perforación entonces yo me hacía muchas preguntas porque mi experiencia estaba en en la parte de intervención ¿no? entonces después bueno ya en el 2015 o en el 2017 salieron los cursos de world control específicos para el área ¿no? pero si usted se pone a ver el concepto de integridad de pozos o el sistema de integridad de pozos al final los dos tienen los mismos objetivos no sé si se fijan acá en la parte de las letras rojas si usted lo dice lo que dicen es evitar o reducir el riesgo de liberación controlada de fluidos de la formación y controlar un world control lo que hace es también la liberación involuntaria de fluidos provenientes de la formación es decir que son términos que digamos son relativos y que se pueden acompañar esto es para un tema específico que es controlar el pozo pero que la integridad del pozo digamos el control del pozo no solamente se puede pensar en la fase de perforación sino que tiene que abarcar la fase de producción la fase de intervención y la última fase que es la fase de abandono pero que todo están relacionados son términos muy relacionados aquí bueno aquí estamos viendo la parte de drilling pero esto lo hago solamente como referencia porque realmente no solamente durante la fase de drilling se debe controlar el pozo entonces dentro de las teorías de la barrera de control de presión esto es un poco de teoría pero simplemente lo que es un elemento de barrera porque hay que definir lo que es un elemento de barrera y lo que es un envolvente de barrera y un elemento de barrera significa cualquier dispositivo fluido o sustancia impide el flujo descontrolado del fluido del pozo ok y un envolvente en un conjunto de barreras dependientes para poder crear un un envolvente o controlar la presión del pozo dependiendo a la fase que esté esto lo empezaron a desarrollar en los 90 lo que son los noruegos y sacaron varias estándares o regulaciones que son los norsos y de los norsos salieron muchas otras que hay actualmente norsos era porque ellos empezaron con eso y dijeron no nosotros no podemos pensar solamente en control de la presión durante la fase de preparación sino que durante la fase de intervención de producción el pozo siempre debe tener tu barrera de control de presión aquí bueno aquí es una solamente ver que hay categorías de control de barreras que pueden ser normalmente abiertas normalmente cerradas barreras por decir dependientes independientes esto es teoría pero hay que ver un poquito más la práctica esto lo podemos ver pero me gustaría ir mejor a este tipo porque son más fáciles de digerir aquí un poco más de teoría que son las barreras mecánicas y las barreras hidroctáticas o destruidas las barreras mecánicas siempre deben verificarse mediante pruebas de presión y deben revisarse las pruebas deben revisarse en el sentido de la dirección de flujo y esto es muy importante porque muchas veces cuando se están probando por ejemplo digamos como están acá las BOP o Cloud Preventer he visto muchas veces que prueban claro actualmente los BOP resisten presión por ambos sentidos desde arriba y desde abajo pero los BOP que tengan ya 10 años esos BOP no tienen no soportan la presión de arriba entonces muchas veces no vamos a probar BOP y ponen presión por encima del BOP y eso está completamente mal ¿por qué? porque hay una hay una regla que por ejemplo un orso para verificar cómo se deben hacer estos procedimientos pero eso va a depender también de la operadora si es Depopetrol si es Pemex si es PDV si es Venezuela va a depender de ese tipo de barreras lo que sí es que por ejemplo las barreras mecánicas las tenemos abiertas y cerradas estas cerradas simplemente por ejemplo un empacador que nosotros no lo accionamos sino que él queda ahí y las barreras abiertas son mecánicas pero abiertas que accionamos cuando las requerimos como son todos los BOP de Dreaming Cold Tubing y Waterland ¿ok? pero esta esta es otra otra fase de lo que son las barreras hidrostáticas yo les dije que Cold Tubing Resneving Waterland Erling Line no utilizan barreras hidrostáticas esto solamente se utiliza durante las operaciones de volcobor y es simplemente lo que es generar una presión hidrostática para sobrevalanciar la presión de yacimiento la anticipada la mayor y bueno los que tienen experiencia sabrán que la salmuera primero para que pueda ser considerada una barrera de control de presión porque ¿qué pasa? hay muchos pozos donde el pozo no puede mantener el nivel de fluido y hay que tener cuidado porque es donde ocurren los mayores accidentes ¿verdad? porque normalmente el fluido tiene hay que ver evaluar una tasa de pérdida esto va a aprender también de lo que son digamos los estándores y las políticas de la operadora ¿no? y entonces también dado que las almueras no contienen sólidos ¿verdad? también es probable que que el material nosotros podamos agregarle material antipérdida ¿no? lo que es la lo control materia entonces cuando se requiere digamos utilizar este tipo de fluido no puede clasificarse como barra independiente ¿verdad? la 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 que quiere recatar que si vemos que se está perdiendo cuando hacemos un control de pozos se está perdiendo no se puede se puede decir que esa barrera hidrostática está funcionando como otra operativa ¿por qué? porque ella no no por sí misma no puede mantenerse positiva entonces bueno esto es un poquito de teoría yo sé que pero vamos a ver un poquito más adelante la práctica entonces de aquí podemos ver esto es lo que quería llegar a definir ¿no? ya vimos que son barreras mecánicas en la definición hay barreras mecánicas y hay hidrostática o de fluido y bueno tenemos las barreras primarias secundarias y terciarias las barreras primarias secundarias y terciarias varían de perforación varían por respecto a intervención y a producción las barreras son diferentes y las barreras primarias de las intervenciones lo que diferencia a a work power de de corte y wireline y snobing ¿verdad? snobing sería su barrera primaria de control de presión ¿ok? porque ya vamos a ver que la barrera primaria que utiliza corte es de line wireline no es la misma a la que utiliza los equipos de work power ¿ok? o de servicios a pozo y bueno en pozo HPHT hay que siempre tener un tercer conjunto de barrera que puedan cortar la tubería o ya sea la guaya pero vamos a ver acá ya vamos directamente a corte ¿no? si van acá esta es la unidad de corte no no vamos a definir cuáles son las digamos las partes del equipo sino que no vamos de una vez a qué equipo de control de presión pero esto que está acá te van acá casualmente que está en otro color y lo que se conoce como el stripper packer o la en México le dicen caja empaquetadora o caja de empaque se dice en México entonces simplemente lo que quiero resaltar acá es que AppleQui usa una caja de empaque un stripper pack como lo quieran llamar y que este tipo de equipo no está en work power ¿por qué? porque este equipo nos permite a nosotros es el principal que nos permite de alguna manera introducir tubería al pozo cuando hay presión del pozo acá ¿ok? cuando el pozo tiene presión y él intenta subir presión hacia acá él se va a conseguir con el stripper pack que es el que nos permite introducir tubería en en movimiento ¿verdad? es decir y esta barrera dependiendo hay muchas clasificaciones se va a conseguir una barrera cerrada abierta y activa porque todo el tiempo está funcionando ¿ok? entonces claro hay un desglose de esta herramienta pero lo que no quiero o sea esto que está acá ustedes lo ven que está acá y lo que genera es que mediante un fluido hidráulico esto se compacta esto baja y hace que esto se colapse aquí pasa la tubería ¿verdad? y este se colapsa contra el tubo y hace que la presión que viene de acá por fuera no pueda pasar ¿ok? entonces hay diferentes rangos hay diferentes tipos este tipo de stripper se llama de puerta a la lateral o side door pero ahí está el convencional está el side door hay varios tipos pero que la fusión es esa principal los materiales también aquí tampoco no vamos a entender mucho simplemente que esta goma que está acá requiere de diferentes tipos de materiales ¿verdad? pero que esta goma es lo que nos hace vuelvo y repito digamos el objetivo de esta presentación es entender que este equipo no está en recorrer controlar el pozo ¿ok? y bueno esta goma está hecha de diferentes materiales que va principalmente a la temperatura del pozo hasta llegar al pozo frío digamos pozo sí frío hasta llegar a pozo más exigentes como son los biotérmicos que se han desarrollado nuevas tecnologías airport tubing como es una tubería que se introduce a pozo necesita una barrera de control interna ¿ok? porque esta que estamos hablando acá es BOP el stripper perdón es una barrera primaria interna ¿correcto? pero va a controlar la presión que está afuera del tubo y que va a poder pasar y podría salir por acá acá si el stripper se daña por acá va a salir gas va a salir fluido si el pozo tiene presión por acá va a salir y eso daña todo lo que es la cadena y eso genera mucho daño y bueno y si hay H2S va a generar mucho problema ¿no? entonces pero también el tubo acá normalmente cuando nosotros moviamos a través del port tubing el fluido va por acá pasa por acá y sale por acá pero cuando en el pozo digamos hay mucha mucha presión puede ser que este fluido quiera como no tenemos presión en el tubo pueda subir adentro y entonces se consigue con lo que sería la válvula doble flapper válvula de extensión o válvula check como le digan que está inmediatamente después de nuestro conector el conector lo que hace es conectar el port tubing con el asamblaje de fondo que es el VHA acá atrás entonces hay muy pocas operaciones en port tubing que se realizan sin válvula flapper ok no se realiza con válvula flapper sino por qué porque cuando se realizan sin válvula flapper es porque se va a hacer circulación en reversa y eso es operaciones muy muy complejas porque lo más probable es que el port tubing se colapse porque el port tubing en el diámetro de la pared es muy pequeño ok entonces llegamos a punto que íbamos a hablar de la filosofía de mantener la filosofía de las dos barreras a lo largo del ciclo de vida de un pozo es decir no solamente durante la perforación hay que mantener las presiones controladas sino que cuando yo estoy en producción yo estoy en intervención y cuando yo ando en el pozo yo debo mantener la teoría de dos barreras entonces ustedes dicen ¿cuáles son las dos barreras? las dos barreras la azul significa que el fluido está en contacto la presión está en contacto todo lo que esté azul ¿verdad? es lo que va a estar en contacto inmediatamente con la presión inmediatamente y es lo que se considera barrera primaria ¿verdad? entonces ¿cuál es la barrera primaria en perforación? se le conoce como fluido de perforación el cual crea una 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 panqueca acá ¿verdad? y él hace que los fluidos que están acá no ingresen a pozo claro estamos hablando de perforación convencional ¿correcto? perforación convencional que es sobrebalanza ¿no? entonces aquí lo dice muy claro overbalance que significa sobrebalanza y significa que yo no voy a permitir que con un fluido de control yo voy a evitar que el fluido entre acá durante las intervenciones que son las que estamos hablando acá nosotros no utilizamos ruido de control ¿ok? entonces las barreras de control son siempre mecánicas aquí vendrá siendo la BOP y acá arriba que no lo ponen estaría algo que se conoce como stocking box si es red line y cabeza inyectora de grasa si es white line o gray line ¿ok? entonces básicamente lo que quiero decir aquí es que cuando nosotros aplicamos la filosofía de la integridad del pozo no solamente se aplica en perforación sino que se aplica durante la fase de producción esto que está acá ¿verdad? que vemos acá que dice de dhsb y son las válvulas que hablamos esta válvula que está acá en la que atrás le decían sc sssp ¿ok? esta que está acá varias veces la vimos arriba y le decían que era una válvula que se utilizan mayormente en los países porque si no se utiliza y si no es así lo que va a haber aquí es un niple de asentamiento niple de asentamiento o que es para asegurar el pozo también pero en esos países se utiliza una válvula de seguridad de subsuelo en los países que tienen problemas ¿verdad? ¿ok? entonces ya para concluir con el corteubing lo que vamos a ver es que el corteubing tiene una barrera pero ¿por qué toda esta teoría? es porque simplemente nosotros tenemos la barrera de control primar en el corteubing es la goma de la stripper ¿ok? está acá claro pero como hemos dicho las barreras no son solas sino que ellos son un envolvente de barreras ¿ok? son varios componentes y acá está la válvula de retención que andrían siendo las válvulas flappes que están en el VHA ¿ok? cuando nosotros perdemos la barrera primaria es decir la goma de stripper puede fallar y nosotros podemos tener acá fluido ¿ok? lo que le dije acá nosotros podemos tener fluido acá cuando hay fluido acá hay dos hay dos operaciones que se hacen entonces nosotros hacemos directamente aplicamos la barrera secundaria que sería el VOP sin embargo la última tecnología o los pozos de alta presión hay que utilizar doble stripper y entonces tenemos un stripper superior que se puede utilizar perdón se trabaja con el stripper superior y si necesitamos recuperar el stripper superior se cierra el stripper inferior pero normalmente es así yo pierdo mi stripper yo lo que hago es cerrar mi VOP y recupero reemplazo el stripper y vuelvo a seguir trabajando cuando si yo tengo problemas con la bóbula de check ¿ok? yo lo primero que debo hacer es bombar fluido internamente para el contube para evitar que el fluido entre por acá lo que le viene diciendo si yo no tengo suficiente presión bombeando de superficie de atrobio acuérdense que el fluido pasa ahí y entra acá ¿verdad? después esto esta presión puede entrar acá y puede llegar a superficie entonces la forma de yo controlarlo es bombeando fluido internamente por el contube o las bóbulas que cerrarán en superficie pero esto no puede si yo cierro así las bóbulas que están alrededor del carrete de cortubing lo que puedo generar es que haya un colapso en el fondo del pozo y la tercera va a haber el control de presión ¿verdad? digamos que yo tengo un stripper y falla yo tengo la VOP y falla por hacer caso yo tengo que tener una tercera VOP ¿correcto? que en este caso va a ser de corte y sellado y ya va a generar y si se ven son las mismas ¿verdad? ¿por qué? porque la tercera barrera aplica tanto para la barrera interna como la externa ¿ok? entonces básicamente esto sería la explicación de la parte de corte uving de lo que sería la barrera de control de presión ¿verdad? y y por qué debemos mantener la barrera de control de presión en todo este todo este tiempo eh aquí vamos a ver por ejemplo este es un stack un stack un conjunto de corte uving donde nosotros tenemos un dual stripper o sea dos strippers pero este no es un tipo de restos ok entonces ya hablando ya de eh esta esta que está acá sería mi barrera primaria de control de presión que es activa el stripper que está inmediatamente debajo del inyector la que estaría del inyector después yo tengo la cuerpo que sería mi segunda barrera de control de presión y estaría el circibio que sería mi tercera barrera de presión esto es para pozo HP HT o que tengan H2S ok sería esta que está acá directamente yo hago esta esta que está acá ok y simplemente aquí lo que están enunciando cuando me dicen barrera de control de presión yo dije que era un envolvente que no solamente el el porque mucha gente dice no mi mi BOP verdad es mi principal pero no pero que si te falla una conexión en el Ryzen por más que tenga el BOP no van a poder hacer nada porque el BOP no va a poder corregir una falla que tenga aquí el Ryzen entonces por eso es que es un envolvente si falla el casing el BOP no va a hacer nada por mucho que pruebe haga pruebas de funcionamiento del BOP haga una certificación del BOP pero si falla el BOP igual el BOP no va a hacer nada por eso es que todo está conectado y todo controla es el primer si la persona hace un acuerdo con ellos quiere decir que ella pertenece a un envolvente que es tu primer envolvente y si alguno de eso falla está un segundo envolvente que tendría siendo que esta que está acá y ellos varían dependiendo del tipo de pozo y dependiendo del tipo de operación también aquí están las principales BOP que se utilizan en CoreCubing que son normalmente hay una CUA que tiene un RAM ciego después viene el RAM de corte el RAM de tubería y el RAM de cuña este es el BOP más digamos más común que se utiliza en CoreCubing y tenemos también la dual combi que simplemente en un solo RAM vamos a tener sello y corte y cuña y tubería normalmente estos son los dos arreglos más conocidos y también hay BOP sencillos pero son muy poco no son muy comunes en su uso normalmente se utilizan los otros y bueno esto simplemente aquí estaríamos hablando de lo que sería más conjunto y aquí un desglose de lo que sería la BOP de todas maneras el objetivo de esta charla no es esto es simplemente ver que en las barreras de control de presión en un momento les hables de controlar el pozo o de utilizar un fluido de control o de calcular una densidad de matar o una densidad de control pero nunca se bombea este tipo de fluido ahora bueno hay dentro de las operaciones de 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 bueno intervention bueno por tiempo vamos a hablar solamente de no vamos a poder guardar el nombre pero este vamos a hablar del midline y ver cómo se diferencian con respecto a los equipos de control de presión de de walkover que es lo que más interesa y de corporación en el midline hay dos grupos está el midline que en Venezuela le decimos guayafina en México le dicen líneas de acero ¿verdad? y normalmente esto es lo que es un cable de monofinamento ¿ok? y bueno normalmente los trabajos que se realizan son trabajos mecánicos porque podemos golpear acentrar recuperar y dar mucho trabajo de martillo ¿no? y están otros renglones que estos son mezclados que serían lo que llamamos en Venezuela la guaya eléctrica y guaya gruesa que en inglés le dicen mechanical wire line o también le dicen en inglés electric line y bueno ustedes conocen esta este simplemente nos permite hacer trabajos mecánicos mucho más complejos que lo que podemos hacer con la guaya fina y la electric line no hacemos trabajos de golpeo porque con electric line la guaya es una guaya que es muy costosa y no se puede realizar trabajos de martilleo con esta guaya porque daña ¿verdad? los trabajos de martilleo se realizan con electric line y con guaya gruesa o con brake line que se dice en inglés entonces pero lo que quiero que vean es que no estamos enfocando en describir esta herramienta sino en ver cómo controlan la presión en superficie entonces aquí está un tipo de trabajo que lo que pueden hacer actualmente han desarrollado en el pasado solamente el leg line hacía trabajos mecánicos como puede ser eliminación de apartenos parafina escama mediante brochas o portadores pueden hacer servicios a los sistemas de artificial de gas de gas ¿verdad? abrir y cerrar camisas o mangas de circulación como decimos en Venezuela se pueden hacer bueno brake line pero ¿qué pasa? estos son trabajos mecánicos pero en la actualidad desarrollaron y por supuesto en electric line ¿verdad? que muchas veces se dice wire line pero wire line puede ser wire line y guaya y puede ser e-line o brake line la diferencia es que esta tiene una guaya eléctrica y la otra es simplemente trenzada ¿no? pero ¿qué pasa? que la última tecnología que lo tienen varios los nuevos yo no he trabajado con esto pero sí tengo muchos amigos que han trabajado con esto y esta es la última tecnología que es digital es brake line no sé normalmente era fácil discernir entre uno y otro porque los trabajos de brake line son memorizados ¿verdad? si vamos a hacer un registro de presión y temperatura el registro se hace memorizado y normalmente el registro en brake line en electric line se utiliza en tiempo real o sea nosotros podemos ver lo que estamos haciendo en superficie todo el tiempo ¿no? pero con el digital lo que nos garantiza es que nosotros podemos hacer trabajo tanto de mecánico como trabajo electrónico o de registro ya sea de temperatura presión ¿no? en cualquier momento y bueno no hay cierta digamos que podemos hacer es como hacer en una sola corrida podemos hacer dos tipos de trabajo pero bueno como les dije la idea es conocer los equipos de control de presión de brake line y por qué decimos que brake line es una intervención a pozo y brake line es una intervención a pozo porque tiene una prensa estopa o un stuffing box que el stuffing box al igual que el core tubing el core tubing tiene un stripper que nos permite introducir el core tubing y sacar el core tubing del pozo o tubería del pozo con presión en superficie el igual el brake line nos permite meter tubería perdón guaya o línea de acero al pozo con presión en superficie y esta la que nos permite hacer esto es el stuffing box el stuffing box va a ser nuestra barrera primaria de control de presión esta que está acá en el envolvente y la segunda ok y la segunda sería la BOP las BOP de desglades son particulares a diferentes incluso las de core tubing porque normalmente nosotros vemos arreglos este tipo de arreglos y este tipo de arreglos son no son como las BOP de drilling o de core tubing sino que son y ahorita vamos a ver por qué entonces este digamos es lo que convierte aquí lo vamos a ver un poquito más en detalle dentro del stuffing box ok hay diferentes tipos de stuffing box hay unos muy modernos y diferencia un poco de estos pero digamos que este es el que vemos en la mayoría de las partes simplemente aquí me faltó decir que esto que está acá es una bomba hidráulica y cuando los los empaques que están aquí dentro del que vamos a ver que están acá pierden se puede ver que hay presión saliendo de acá le metemos presión y va a recuperar la presión y va a recuperar la electricidad si no se puede de esa manera bueno ya hay que aplicar la BOP para poder reemplazar esto pero eso va a depender de múltiples factores hay uno que sí se puede reemplazar la última tengo obvia es que nosotros podemos reemplazar estos en vivo pero si no bueno ya hay otro procedimiento operacional la idea aquí es que esto que está acá es lo que nos permite a nosotros ¿me escuchan? sí, sí señor sí se le escucha ok no sé qué pasó bueno entonces simplemente quiere decir que estas gomitas que están acá normalmente dependiendo de la operadora si me equivoco son siete siete o seis aquí están mal porque son uno dos tres cuatro cinco normalmente son no me falla la memoria son seis o siete aquí son cinco pero no son cinco son siete ¿no? y simplemente cuando nosotros colocamos fluido de óleo aquí lo que va a hacer es bajar el pistón y ese pistón va a apretar estas gomas y va a hacer que la guaya aprete más que estas gomas que son de diferentes materiales estos colores no son porque yo los compro porque quiero así sino que cada uno es un material distinto y está así porque si el pozo tiene mucha presencia de H2S si el pozo es de gas si el pozo es de petróleo va a depender de estos colores que están ahí y simplemente tampoco que vamos a ver pero el slickline tiene también un BOP plunger ¿no? que esto que vemos acá que simplemente le está colocado aquí no sé si pueden ver las palabras de los BOP plunger que no lo van a ver tampoco en Workforce que no lo van a ver en Coldview ni siquiera pero es específico del slickline y simplemente es que cuando la guaya se parte y sale por alguna razón la guaya se parte y sale del stuffing box esto que está acá se corre como no hay guaya aquí por acá pasa la guaya por el medio de él y al no estar la guaya esto que está acá se corre y se coloca aquí y al colocarse ahí por la presión que viene del pozo hace sello también y bueno y ahí procedimiento para recuperar el control del presión del pozo pero lo que quiero decir es que la idea del curso como lo he dicho en la charla es que esta herramienta no la vamos a poder conseguir en Workforce por ende esto se llama intervención a pozo breakline ok breakline y e-line yo le dije que breakline simplemente realiza trabajo más pesado que el e-line y el e-line se realizan los trabajos de registro en los pozos y aquí también están ellos trabajan aquí hay dos pero falta una herramienta más que se llama line wiper que es el limpio guaya que está por aquí debajo de él de todas maneras como esto es los dos principales la herramienta de pack off y la herramienta de inyectora de grasa que es esta que está acá y tiene internamente unos componentes pero básicamente a diferencia del e-line como el e-line es monofilamento verdad es fácil que una goma una goma haga sello en el monofilamento este que está acá digamos que como esto es esto es perfecto acá verdad yo pongo una goma alrededor y a lo que yo presto esta goma la colapso ella sella pero ¿qué pasa? el white line es una guaya ustedes saben que la guaya por más que sea perfecta la uniforme y la guaya al pasar por ahí rompería esta goma la rompe entonces no se puede sellar así la guaya utiliza una bomba de grasa ¿verdad? que es la que hace que mantiene la cabeza inyectora de grasa entonces mi cabeza inyectora de grasa vendrá siendo mi barrera de contrapresión primaria y la que no tiene nada similar a esto ¿verdad? y por eso estamos en una intervención a pozo porque yo puedo introducir guaya a pozo con presión en superficie y sin retirar lo más importante yo tengo el árbol de navidad que se me faltó decir aquí y yo tengo el árbol de navidad yo le he olvidado fluido de control y yo estoy introduciendo guaya a pozo con presión en superficie aquí pueden haber 3000 PCI y yo bajo la guaya dependiendo ¿no? tiene el procedimiento personal con presión en superficie pero la idea es que se vea que aquí está lo que sería la cabeza inyectora de grasa y la cabeza inyectora de grasa tiene un despiece y nosotros tenemos que introducir grasa para que pase por acá porque como no podemos ponerle goma hay que colocar unos tubos de flujo ¿verdad? que están acá y los tubos de flujo va a depender de cuánto si le ponemos tres o le ponemos cuatro va a depender si el pozo de gas o el pozo de petróleo ¿verdad? y ellos tienen aquí está lo que sería una tolerancia que hay que tener en cuenta cuando se hace en tu cálculo hay personas que son solamente especialistas digamos la empresa de servicios tiene un especialista que hace el mantenimiento a este tipo de unidades pero la idea del curso como tal es que veamos que la guaya tenemos que controlar su presión en superficie con una cabeza que se llama cabeza inyectora de grasa y que difiere de un equipo de work power por este tipo de herramientas y que va a depender de los flow tubes estos que están acá que son los que hacen el sello donde pasa la grasa va a depender de la presión que pueda colocar el pozo en superficie igual precio igual precio presión de cabeza de pozo si el pozo puede poner 5 mil libras si puede poner 10 mil libras o si un pozo HPHT que puede poner y se libre entonces ahí va a requerir más tubos de flujo para que la grasa pueda hacer el sello entonces esa grasa se maneja con una grasa una bomba de inyección de grasa y esa bomba de inyección de grasa bombea grasa por acá por la parte inferior al lado de los flutu y lo retorna por la parte por el último flutu de superficie y eso va a una que es también la grasa por acá sube por acá sube por acá llega hasta acá llega acá y baja ok aquí está el desecho y aquí está la grasa buena no este entonces a grande rasgo esto tiene su despiece pero lo que quiere decir es que esta cabeza es la que maneja los ranes son de colapso si ven acá estos ranes hacen un colapso contra la guaya no para picarla sino para que el elastómero el elastómero colapse contra la guaya y puede hacer el sello pero este sello no es tanto ok lo iba a decir cuando hay pozos de gas la guaya tiene no es uniforme verdad lamentablemente no puso ni más en la guaya pero bueno tiene experiencia una guaya simple verdad ella no puede sellarse normalmente entonces nosotros necesitamos aquí un puerto inyección de grasa cuando nosotros sellamos la guaya está este este ran el segundo este que está acá está invertido ok esto es particular solamente de inline y pre inline este BOP está invertido porque nosotros necesitamos voltear este BOP ok y este que está acá en este espacio nosotros vamos a inyectar grasa cuando nosotros inyectemos grasa mediante esta herramienta que está acá ok la cabeza inyectora de grasa nos depende de la empresa de qué forma lo pone pero normalmente también está está invertido pero hay cierto arreglo hay normalmente ahorita se está usando cuatro ran en wide line también como en corteo entonces estos te rán aunque ven acá acá tampoco hay ran de corte aunque ahí vamos a decir Harry Burton puede ser que en el tercero pongan ran de corte acá pero puede ser que el no lo ponga eso va a depender también de la empresa de servicio y lo que le piden entonces como verán los ran pero sigue siendo este conjunto que está acá sigue siendo la barrera de control de presión secundaria porque la barrera de control primaria de wide line se llama flow tube perdón se llama cabeza inyectora de grasa esta es nuestra barrera de control de presión y la que convierte a wide line en una intervención a posa ok y bueno ya para para terminar quisiera que vieran acá como como es digamos un análisis operativo de tomar la decisión de como en cuanto a costo y al costo de inversión y a clase de intervención en cuanto si es pesado o ligera normalmente esta es red line después viene el heavy duty fishing que es el gray line o guaya gruesa después viene el e line con tracto que es simplemente para pozos de alto ángulo que se utiliza esto que se ve acá que son los tractos que tienen patines después viene el portiubing tanto en en unidades en clase de unidad y en costo de inversión que va creciendo entonces después tenemos lo que sería la rehabilitación pero con una mezcla de un eneobing con un equipo de este un equipo mixto de un eneobing con un taladro de de servicio ok y por último lo que sería el de hidráuling work home ok bueno y aquí hemos incluido lo que sería la presentación siempre me gusta colocar este mensaje no solamente porque lo haya dicho con mi pago sino que no hay fórmulas secretas para el éxito el resultado es el resultado de tu preparación trabaja duro y de aprenderte tus errores bueno ya nadie no sé si me ayudas con la descripción de pregunta y respuesta hola ingeniero jéssica cómo está jéssica bien esto claro que sí pues por el momento no tenemos alguna pregunta vamos a esperar unos dos minuticos que nos lleguen las preguntas dado el caso que si en ese lapso de tiempo no tenemos ninguna pregunta y nos llega después se la haremos llegar y con mucho gusto después daremos la respuesta a todas las personas que nos estamos viendo les queremos agradecer por su tiempo por su acompañamiento y por sus ganas de aprender cierto por profundizar un poco más sobre los temas que estamos tratando recuerden que eso se lleva a cabo gracias a la alianza internacional de páginas petroleras la cual está conformada por woman and reading ingenieros petroleros perfoblogger petrosite hoy es recuerden que si quieren saber más sobre horarios temas contenido de lo cual se va a llevar a cabo en la alianza los invito a seguirnos y ahí podrán ver nuestros envíos toda la información directa y por supuesto muchísimas gracias al ingeniero Luis con esta espectacular presentación un tema muy interesante algo que tiene mucho que abarcar por lo cual pues como su merced lo dijo aquí sería nos quedamos toda la noche profundizándolo un poco más espero que en otra ocasión podamos profundizar un poco más de tema tener un poco más de conocimiento sobre lo que nos acaba de contar y así mismo en algún momento de nuestra experiencia laboral proceder a aplicarlo ingeniero nosotros el día de hoy dándole gracias por su intervención por su apoyo estamos dándole con todo el honor un reconocimiento ¿sí? nosotros en la alianza internacional de páginas petroleras le otorgamos el presente reconocimiento a Luis Antonio González Herrera por su destacada participación gran esfuerzo liderazgo y entrega durante el congreso internacional virtual del petróleo 20-22 les quiero recordar que este es nuestro tercer congreso todos nuestros congresos son gratis gracias al tiempo y a la dedicación de nuestros ponentes los cuales nos están dando de manera gratuita así que por favor hay que aprovecharlo conéctense hagan sus preguntas con mucho gusto vamos a tratar de sanear todas sus dudas ingeniero muchas gracias creo que no ha llegado ninguna pregunta por el momento así que vamos a dar un breve receso para continuar con nuestra segunda ponencia muchísimas gracias Janet bueno estoy a disposición a futuro también y bueno vamos a ver si podemos vincular más compañeros para que puedan también participar y así podamos tener en el futuro otro curso muchísimas gracias claro que sí la idea es que todo el mundo pues trate de incluirse involucrarse año tras año para que nuevas ideas y nuevos conocimientos lleguen a nosotros entonces muchas gracias ingeniero Luis a ustedes muchas gracias hasta luego volvemos entonces después del proceso sí señor volvemos en un breve instante con la siguiente ponencia la siguiente con la próxima y tras el llaman la siguiente tenía después